¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y del Rojo! ¡Gol! ¡Está Independiente! El regalo para Benítez y bueno, ¿cuándo queda ahí? ¿Cuándo está Benítez? El pibe logrita, gana el Rojo, 1 a 0. Lo que no lograba Independiente por propio mérito, la defensa, defensa y justicia hizo lo posible para facilitarle todo.